Hola amigos, aquí retomando otro vlog o podcast de fin de semana porque hoy ya es sábado y le voy a contar algunas cositas voy a contar algunas cositas que tengo pensado hacer como otros cambios, por así decirlo voy a hacer un poquito de introducción, voy a dar la bienvenida a quien sea que me esté viendo me pueden decir vale, aunque prefiero que me digan Nati, este es mi canal y se trata de pasatiempos, autocuidado, es de lo que más hablo a los que ya me siguen de hace un tiempito también hago videos de ASMR y ya saben que yo soy una persona que cambia de hobby súper rápido y de decisiones también y más encima estamos con mercurio retrogrado así que como que esas cosas más te hacen replantearte las cuestiones bueno, explico un poquito también el contexto ahora de hoy yo hoy día me voy a quedar sola harto rato porque Eduardo va a ir, Eduardo es mi esposo y se va a ir a jugar carta de esas mitos y leyendas a la casa de unos compañeros de trabajo y yo me voy a quedar sola y de hecho él no va a almorzar aquí porque va a almorzar allá entonces yo ahora me voy a hacer mi almuerzo me voy a hacer zapallo italiano con papas doradas y me faltaba queso 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 y también aproveché de comprar pollo menos mal que aquí la señora del negocio tenía un putito de pollo, tenía pechuga y aproveché de comprar también tomate para mañana porque yo mañana voy a hacer porotos porque hace altos días que no como porotos de hecho la semana pasada no comí pasé a pura lenteja como conté en el blog pasado a pura lenteja pasé casi toda la semana y ya ahora me voy a preparar los zapallitos italianos que yo lo hago súper simple yo lo que hago es cocerlo con agua con un poquito de agua la verdad con muy poquito de agua porque el zapallo italiano de porcilla tiene mucha agua entonces no es necesario echarle mucho o lo otro que también puede ser es echarle aceite y dejarlo ahí como dos minutos y después echarle un chorrito de agua y dejarlo ahí unos diez minutos aparte yo preparo un frito un sofrito un pinito pero sin carne un sofrito en realidad cebolla frío la cebolla el ajo y y a veces le he hecho pimentón a veces le he hecho otras cosas pero por lo general cebolla frita con ajo me gusta también rallarle un poquito de de zanahoria rallarle zanahoria y listo espero que se enfríe un poco después lo mezclo todo le quiebro unos dos huevos listo y al horno ah y bueno yo obviamente le he hecho queso encima le he hecho queso rallado o laminado y ahora compré laminado compré del de soprole compré de este les voy a mostrar dónde está aquí miren este va a ser un mini video de compras también este vlog te voy a dejar ahí porque bueno compré de esto también para tener compré 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 un tuto y un pedazo de pechuga y este es el queso había uno también de de este también de la marca yanquiwe y casi lo tomo pero no sé por qué dije ya voy a voy a quedar con este nomás es que a mí me gustan las cosas soprole bueno lo otro que quería decir era que me voy a poner las pilas con el tema de vender mi material pedagógico porque desde que renuncié se supone que iba a hacer eso en junio y ya han pasado como cuatro meses y no he hecho nada porque se me ocurrieron otras ideas que en mi momento pensé que eran buenas ideas pero ahora veo que no eran buenas ideas entonces al final me atrasé me atrasé me atrasé y es que igual en ese aspecto tengo que decir que mi página que al principio la estaba orientando a como a todas las asignaturas ahora lo quiero enfocar a ciencias naturales no digo que no vaya a hacer actividades de otras asignaturas porque a lo mejor puede que me nazca la inspiración en hacer alguna actividad en lenguaje en matemática o en historia pero cuando estaba trabajando me di cuenta y le dije en un momento Eduardo sabí que descubrí mi vocación le dije yo que es enseñar ciencias naturales porque a pesar de que yo en ese entonces hacía clases de religión pero enfocada a orientación bueno porque así lo pedía la escuela y estaba enfocada en valores y en ese tiempo estaba relacionado con el autocuidado con el cuidado del cuerpo y todo eso y al final yo igual lo terminaba relacionado con ciencias naturales y ¿por qué me gusta? pues me gusta la ciencia natural entonces yo dije la ciencia natural es como que ahí confirmé que es lo mío pero bueno renuncié después me fui de vacaciones y ahí dejé y no hice nada al final pero ahora me voy a colocar las pilas me voy a colocar las pilas con eso porque quiero generar lucas quiero generar un poco de plata y ahí les puedo dar un consejo yo obviamente a cada consejo que alguien escucha yo digo siempre hay un preconcejo al consejo el preconcejo es que no hagas caso de cualquier consejo no hagas caso de los de los consejos que por muy bien intencionados que sean no hagas caso de todos los consejos ese es como un preconcejo que es lo que yo hablaba en mi otro blog pero había un cortito y igual me dan ganas de decir esto estudien algo que les dé plata la verdad estudien algo que les dé plata que les dé una estabilidad no importa si no les gusta porque saben que si es verdad que yo me salí de mi trabajo renuncié porque no me gustaba y eso también es válido pero tienen que ver bien realmente tienen que estar súper seguros de lo que quieren hacer yo honestamente sé lo que no me gusta pero no sé realmente lo que o sea sé lo que me gusta pero el tema es que no hay algo establecido o sea no es no está inventado entonces no hay algo es no es algo en el cual tú que te das seguridad laboral ¿cachai? no es algo que tiene campo o sea yo estoy obligada a emprender en ese sentido y y bueno yo lo que voy a empezar a hacer de a poquito pero es verdad que emprender no es para todos tampoco porque tenéis que ser una persona que tenéis que ser súper segura con lo que quería hacer y tenéis que ser súper constante no podéis tener bajones emocionales como los que tengo yo eso no quiere decir que yo en lo personal me niegue a a emprender o no porque todas las cosas se trabajan ¿cachai? pero yo creo que es importante saber eso y y por eso digo que es muy bonito dedicarse a lo que les guste yo creo que las personas que saben lo que les gustan y encuentran un campo laboral son súper afortunadas tienen como la mitad de la vida resuelta por así decirlo y es verdad pero los que no bueno animan a que hacer pero igual hay otras salidas pues cachai o sea trabajen en algo que les da plata porque o sea que les da plata y que les da una estabilidad entre comillas es que no quiero confundir los términos pero yo a lo que realmente me quiero me quiero enfocar es en algo que les dé plata ¿cachai? cosa que si después se aburren o o quieren dedicarse a otra cosa van a tener un piso y eso es algo que igual como que se romantiza mucho el hecho de trabajar en algo que te gusta que está bien o sea si está bien está súper bien súper bien pero es súper difícil trabajar en algo que te gusta cuando no es cuando es algo como lo que me pasa a mí ¿cachai? o sea a mí me gustaba enseñar me gustaba el contenido pero no me gustaba el sistema educacional no estaba de acuerdo no iba contra mis principios o sea no había meritocracia no en fin yo por algo expliqué en un video por qué me salió el sistema educacional entonces ese es el asunto y eso le puede pasar a un médico le puede pasar a un abogado le puede pasar yo sé lo sé pero eso y ese es como el pequeño consejo porque todos dicen no o sea hay que hacer lo que te gusta y sí pero nadie dice lo complicado que es y y por ejemplo yo y la verdad que esa es la verdad de las cosas no todos somos iguales y hay personas que no tienen una vocación especial por su trabajo y está bien no tienen por qué sentirse mal por trabajar solamente por la plata yo creo que como que se mete mucho con el tema de que te tiene que gustar sí o sí no no necesariamente no necesariamente te tiene que gustar puedes trabajar simplemente por la plata y no pasa nada si es válido ahora que tú lo trabajes y más encima te guste mejor pues como yo digo tenís la mitad de la vida resuelta pero eso eso así que ojo ojo los que quieren elegir una carrera porque este año porque este año también le va a tocar a un grupo de personas rendir la prueba que ahora yo no sé qué prueba va a ser no sé y tengo entendido que parece que prueba de selección no va a tener puntaje o no sé algo así así que yo de verdad digo que estudien algo que les dé plata y después ven qué hacen y y eso por lo mismo yo igual quiero igual ponerme las pilas con el tema del material pedagógico enfocado en ciencias naturales y lo digo también por si tienen algún pariente amigo conocido que es profesor de ciencias naturales bueno enfocado a básica porque de medianos porque en media necesitas una especialización para eso que me podría meter también en hacer videos educativos o powerpoints y material pedagógico relacionado con ciencias de media pero no sería correcto porque porque no soy profesora de media entonces y no tengo los conocimientos de eso la verdad podría tenerlos porque podría estudiar pero no me quiero enfocar en educación básica así que si tienen algún conocido díganles que yo hago podcast y voy a empezar a hacer podcast con ideas para ciencias naturales en educación básica y igual pueden recomendar a profesores de educación básica con mención sin mención porque yo igual ya he subido material de otras asignaturas e historia de las otras de todos los subsectores así que eso me voy a poner las pilas con eso porque se abrió la puerta porque quiero sentirme útil y la verdad me di cuenta que tengo que ponerme un límite con esto de los pasatiempos y con con lo que quiero hacer con con mi tiempo con con mi vida en el fondo porque no me gusta tampoco estar así estar así tan tan estar cambiando tanto de o sea es que no hay problema mira es que no me quiero enredar pero es que el tema es que me quiero sentir útil me quiero sentir útil quiero ganar mis lujitas y eso es todo yo creo que todo lo entienden no quiero estar que un día tejo que otro día hago videos que otro día no sé me da por pintar que otro día no quiero tener como mi como mi trabajo en ese sentido que era lo que estaba haciendo antes pero lo dejé porque por impaciente porque esto lo que yo hago no genera lucas la verdad pero pero bueno lo voy a pensar de tal manera para que me genere más lucas y eso y bueno cierro con ese tema y lo otro que que me gustaría comentar en esta grabación de podcast blog esta parte es como más podcast este es otro tema que está relacionado con ya me acordé lo que pasa es que voy a tratar de hacer los blogs nomás de 20 minutos porque tengo entendido que la atención de una persona justamente es dura 20 minutos después no lo digo lo digo como dato si se puede decir científico no hablo de la retención de audiencia porque mi retención de audiencia es menos pero es verdad y lo he comprobado en mí misma que cuando yo estoy haciendo los cursos de manejo y estoy viendo al caballero que explica la plataforma yo ya a los 18 minutos estoy como así así y y es verdad o sea las personas que consumimos estamos en en este de que tenemos este estilo de vida de siempre estar conectado a la red de siempre estar conectado con las redes sociales que es youtube tiktok instagram que si encima prendí la la tele la radio siempre estamos súper conectados demasiado input hay muchos inputs mucha información sobre carga el ruido no somos capaces de estar sentados mirando y escuchando a alguien más de 20 minutos a menos que la persona tenga una capacidad pero súper sea súper talentosa y tengo una capacidad extraordinaria como de captar la atención porque ya eso es algo más tiene que ver con quien transmite el mensaje pero las personas comunes corrientes como yo que no tenemos esa capacidad de llamar de captar la atención de las personas a lo más nos van a escuchar 20 minutos entonces voy a hacer el esfuerzo para que los vlogs duren a lo más 25 minutos porque ya con 20 ya entonces así no se cansan ustedes no se sobresaturan ustedes no me sobresaturo yo porque a veces encuentro que hablo cosas demás y eso así que yo creo que por hoy ya está bien el vlog a mí la verdad siempre me gusta como también adelantar las cosas que voy a subir y tengo pensado hacer de nuevo un video digo de nuevo porque ya tengo hecho un video de de manualidades pero susurrada o sea va a ser con formato asmr si bien es cierto se escucha bien y todo pero no me termina de gustar por porque no me gusta como se ve estéticamente el video entonces ahora que estoy solita voy a aprovechar de grabarlo así que me van a ver con la misma ropa aunque lo voy a grabar de aquí para abajo o sea se van a ver mis manos y lo que estoy haciendo así que hasta aquí el video de hoy día nos vemos en otra ocasión y eso cuídense y gracias por ver chau 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 Gracias.